muy buenas amigos que estamos en un nuevo vídeo bueno mira abrimos imagen con los dos primeros de este tal ya llevan una semanita aquí con las isabelistas de japón comenzó perfectamente más que o más que pillo y el blanco nieve que ahí va de un palito a otro y este vídeo os va a encantar venga vámonos ya lo veréis mira amigo entro en la voladera de los mandarines porque acaba de ocurrir una cosa me acabo de cuenta de una cosa que me encanta cuando ocurre esto tranquilo que vengo un son de pan hombre mira mira por aquí mira mira quién está por aquí abajo ya mira qué bonito el pío el pío el moñita y los dos pechos negros mira el moñita de guapo el otro día os dije blanco le veo más pinta de más que no me di cuenta de la lágrima y alguien por ahí me dijo le he visto la lágrima es verdad creo que sería más que o más que pío mira este bonito el pío gris pío que guapo qué bonito están amigos ya ve a ver pechito negro a mi niño por aquí a ver a mi niño mirad mirad qué pasada mira como hoy quizá podéis ver lo más negro que el otro día mira el pechito negro obviamente todavía no tiene el pecho negro pero mutación pecho negro mira qué pasada mira con esa media carita blanca y esa pluma tan oscura por arriba pecho negro amigo la cola crema y negra el pecho negro no falla es mutación pecho negro ahí y ahora vamos con el pecho negro pío pecho negro pío mira qué guapo amigo con esta lista blanca pasa que la recoge se asusta y la recoge pero tiene bastante blanquito en el filo de la ala y que te cae y luego en la carita mira mira qué bonito de este pecho negro en pío ya está bonito ya ya mirada blanco yo te dejo y mi moñita a ver a mi moñita guapo a ver a mi moñita bonito mira con más o menos calidad pero mira mi moñita es gracioso es mira y mi moñita venga ya 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 hijo ya yo te dejo vale este con tus hermanillos mira que tres y el otro dónde está el otro está aquí que ya coge carretera de manta este es el que está más espabilado y si no está ahí la espalda la tiene más clarita mira mira dónde anda ya ya cogió aquí con tu hermano anda y te da el calor oigo mira ya este quiere mira ya quiere a león qué guapo está amiga amigo mira qué guapo está mira qué pío más chulo mira que pío más chulo amigo mira precioso este hermano de los pechos negros por tanto porta pecho negro o sea lo lleva en la sangre si este lo echasemos con un pecho negro o con otro portador nos saldrían pechos negros algunos de ellos obviamente venga ponte con tus hermanitos anda no te vayas ahí que te conozco no te vayas ahí que te conozco venga recógete ahí y te ponéis calentito bueno y si os ha gustado lo que habéis visto no termina la cosa recordáis los que suele ver todos los vídeos aquí nacieron otro día cuatro pollitos que tengo que revisar como está si todo está bien si no venga vamos a cogerlo aquí están los cuatro mira que grasecitos están ya amigos por lo que puedo notar viene uno blanco nieve que es rosita que está al lado del huevo el otro el que está en la esquina más en la esquina no sé si lo vais a notar no lo veis viene pío tiene manchitas en la cabeza y el otro dos algo más oscuro ahí a ver si se mueven todos para comprobar que esté todo bien chiquitón chiquitín ya sabéis que esto lo hago porque si no se mueven no sabemos si están bien ahí está moviendo y el otro chiquitín bueno ahí veis que se mueven también los cuatro perfecto amigos ahora me voy a ver solamente una bolita ahí pero aquí en directo ya os digo que están los cuatro bien que bien que alegría por esta parte aquí hay tres huevos incubándose que esta es la pareja más cochinilla que he visto en la vida todas las cacas de la sol todos los amigos las meten dentro del nido o sea impresionante ahí hay tres huevos y ya le he quitado un montón pero la pobre me voy a meter tres huevitos incubándose en este nido cinco hay huevos de plástico y es que ya le vamos a meter los originales y ahí se pueden ver vamos a meterle dos huevos de ellos y dos de otras parejas que los más que me digan por ejemplo pusieron un solo huevo allí y y vamos a meterle ese huevito y otro del nido al lado este el nido uno que también pusieron un solo huevo si están pisados bien y si no pues bueno pues seguirán con sus dos huevos y ahora en este nido que está incubando la moñita fijaos la hembra moñita ya tenemos un pollito de ella aunque lo ha criado la otra los que hemos visto antes el moñita hijo suyo y aquí tenía cinco huevos y yo creo que según tengo apuntado debería de nacer entre hoy y mañana a ver ahí eh jejeje amigos aquí hay nacimiento ya mira 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 y ya tres nacidos amigos tres tres nacidos si tres nacidos por aquí amigos pues no lo esperaba para nada eh hasta el mover que yo os vea estáis bien los tres que bien amigos que bien que bien pues yo juraría que lo esperaba para esta tarde o mínimo para mañana que bien para que alegría me he llevado jejeje que alegría me he llevado que bien mira pues ahí vemos ahí tres pollitos más y dos huevos que faltan por nacer si no están naciendo ahora mismo que no lo parece nada nos dejamos tranquilitos que bien amigos ya ha entrado la mamá esto que bien que alegría me acabo de llegar de llevar que bien jajaja pues nada pues aquí la vida se abre paso en el cenido también y a ver lo que va pasando os iré contando que alegría de verdad que lo esperaba para algo más tarde o más bien mañana la tortolita que está preciosa y bueno como he dicho tengo que meter huevitos nuevos aquí en un nido y va bien va mal bueno han pasado algún disgusto que otros los papilleros y demás pero va muy bien amigos va bien porque demasiados pájaros se van a venir encima recordad ya tenemos dos recetados a ver si los puedo enseñar ahora más los cuatro que se tiraron al suelo que hay 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 cuatro pollitos más que hemos visto y que siguen bien los otros cubanos demás que vamos a echar no me puedo quejar más cantidad de la que me gustaría pero bueno ya que están que todos se salven que todos sigan bien y animalitos que puedan vivir una vida en condiciones así que nada que alegría amigos pues nada vamos a dejar aquí este vídeo terminamos con una gran alegría por lo menos para mí de verdad nada si os ha gustado darle a like o apoya mucho al canal la verdad que necesita apoyo youtube nos está aportando bien con el canal para nada no se está aportando bien nada si dejáis un like se agradece mucho y ya si lo compartís con vuestros amigos y demás las redes sociales pues mejor que mejor así que nada que esté todo bien por ahí que se los pasen cositas buenas y os seguiré contando sin duda vale venga amigos hasta otra